El poder del bicarbonato en asepsia. El municipio de Quito es investigado por el presunto sobreprecio en la compra de pruebas para COVID-19. Se ejecutaron cinco allanamientos, mientras el alcalde Yunda removió al secretario metropolitano de Salud. Así también en Guayas. Una investigación periodística señala que el gobierno provincial habría comprado insumos médicos y pruebas rápidas de coronavirus con sobreprecio. La Fiscalía allanó las instalaciones de la institución. El aeropuerto de Guayaquil recibirá vuelos internacionales desde el 1 de junio y nacionales desde el 15 de ese mismo mes. En la cárcel de Cotopaxi se registraron los posibles primeros casos de coronavirus. Uno de los reos fue trasladado hasta el hospital de La Tacunga.